De igual forma, por parte de la estación de policía Barranca de Armeja, tenemos todos los cuadrantes garantizando todas las capacidades institucionales para ser contundentes, invitar a la comunidad en general para que tengamos tolerancia en cuanto a estos hechos que se están presentando. De igual forma, hemos tenido casos de hurtos donde se han presentado la reacción por parte de la policía, hemos capturado a los delincuentes y lastimosamente la comunidad no ha denunciado. Invitamos a la comunidad en general que tengamos esa denuncia para poder poner a buen recaudo ante la autoridad competente estos delincuentes.